Los caballeros de Huancayo, Orlando Saúl y Nicolás Sancherón por las rutas de los Estados Unidos Eres grande y bella tierra mía, eres el orgullo de mi patria Tu nombre llevo como el timba en mi pecho A donde voy siempre te nombro mi bancario Música Eres grande y bella tierra mía, eres el orgullo de mi patria Tu nombre llevo como el timba en mi pecho A donde voy siempre te nombro mi bancario Música Al cielo le pido cuando mi alma sienta el piso de la muerte Música Vuelvan mis ojos a contemplarte tierra madre Y tu nobleza vaya conmigo hasta el cielo Música Vuelvan mis ojos a contemplarte tierra madre Y tu nobleza vaya conmigo hasta el cielo Música Mi cariño no faltará Bailaremos por mi Huancayo Cantaremos por un Perú Huacharía, Pumbrilla, Calvi Mi cariño no faltará Soy huacaino a mucho orgullo Por los serranos de gran amor Donde hay caraná, donde hay cerveza Allí se queda mi corazón Música Con cariño, abaduaz y bella espinosa En San Mali hay rato Música 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 Música